Bueno, ahora vamos a hablar de las arrow funciones. Estas son las nuevas formas de construir las funciones en NEMAS CREAT 6. Esto simplifica la forma anterior bastante. Si antes nos creábamos una función hola y le pasábamos un parámetro y imprimiamos este parámetro, esta función, bueno, le voy a llamar hola2, que creo que no hemos creado un hola antes. Esta función hola2 pasaría a hacerse ahora con las arrow funciones de la siguiente manera. Nos vamos a crear la función hola3, que va a recibir un número y que va a devolver un número. Haría exactamente lo mismo. O sea, si aquí ponemos 123, y aquí ponemos 123, nos daría exactamente lo mismo. Si queremos utilizar funciones con dos parámetros, pues sería básicamente igual. Tenemos la función hola4, le vamos a pasar los valores en una lista, número 1 y número 2, y lo que vamos a devolver es, por ejemplo, la multiplicación de N1 por N2. Entonces, 1 a 4, si multiplicamos 2 por 3, nos va a dar 6. Ahora vamos a ver lo que es el espíritu operator, que básicamente son los tres puntitos para sustituir a algunas funciones, a algunos arrays y para hacer como una especie de push mejorado. Entonces, vamos a poner un ejemplo, si tenemos una función f que reciba tres parámetros, y ahora tenemos una variable que tenga esos tres parámetros, pues podemos coger y en vez de tener que llamar, o sea, si queremos utilizar el apply esa función llamándole con los argumentos, sería exactamente lo mismo que llamar a la función con los tres puntitos y los argumentos. nos devolvería exactamente lo mismo y evitamos tener que escribir tanto con una sintaxis más sencilla. Vamos a ver el tema de los arrays literales, que es más sencillo. Por ejemplo, tenemos la variable arch que nos hemos creado antes, y ahora tenemos una variable arch2, donde vamos a tener más números. Si queremos añadir esta array anterior dentro de este, o sea, que se incrementen estos números aquí, pues podemos añadir estos argumentos a este array utilizando el espíritu operator. Esto en nermasX5 era mucho más complicado y era más engorroso de poder conseguir que esto funcionase. Lo mismo también si queremos, si tenemos los dos arrays aparte, por ejemplo, r2 y tenemos r2. Ya por último, vamos a comentar que uno de los cambios más grandes que se ha hecho en MyScript 6 es la programación orientada a objetos. Ya en MyScript 6 cuenta con un sistema de clases y de herencias y permite por fin poder utilizar la programación orientada a objetos modernos. Entonces, las clases en Javascript es muy sencillo. Por ejemplo, una clase nave con un constructor. Básicamente lo mismo que hemos hecho antes en una función, lo vamos a hacer ahora en una clase para que veáis lo que sería la sintaxis. de Javascript. Bueno, no aburro poniendo más parámetros. Y ahora podríamos crear nuestra nave con gasolina, con motor y sin luces. Y hay que llamarla, como bien nos dice aquí, con el operador new, para crearnos una nueva nave. Bueno, la sintaxis es muy sencilla. Después, para la herencia de clase, utilizamos lo que es el extent. Si, por ejemplo, quisiéramos crear una nave mejorada, por ejemplo. Una vez mejorada, podemos extender de la nave anterior que creamos. Básicamente utilizando esta sintaxis. Bien. Bien. Bien.